¡Qué apido, racita! ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapón, bienvenidos a capítulo 49 de Minecraft. Ay, güey, va así, ¿eh? ¿Alcapón? ¿Qué pedo? Bueno, señores, este, si les había prometido que iba a ser el último capítulo en vivo y que este iba a ser acá rápido y la chingada, bueno, sí lo tengo, pero primero... Tengo que hacer algo más, señores. Hay algunos preparativos para ir al Nether, digo, para ir al mundo al The End, entonces los tengo que hacer. Son preparativos previos y algo que me va a ayudar con mis pociones y ese pedo. Y pues tengo que hacer dos cofres, señores. Tengo que hacer dos Ender Chests. Ese es, básicamente, ese es mi mayor problema ahorita. ¿Por qué? Bueno, porque con el Ender Chests puedo llevar muchísimas cosas y puedo dejar pociones aquí, puedo dejar todas estas pociones aquí y ya nomás las meto en el cofre y me las llevo, ¿ok? Ese sería el chiste. Así que, para, bueno, para hacer el pinche Ender Chests necesitamos un chingo de obsidiana, que no sé cuánta tenga, tal vez tenga, no me acuerdo ahora si tengo. Tengo el del Perth, ¿ok? Eso se necesita, muy bien. Pero obsidiana creo que no tengo, de hecho. ¿Qué es esto? Blackwood, ¿no? Lana negra. ¡Lana negra! Ok, no tengo obsidiana, señores. ¡Puta madre! Ok, si no tengo obsidiana esto va a ser un pequeño problema. Déjenme, vamos a poner este pedo que fue toda la matanza que hice, señores. Ya grabé eso en forma rápida, así que no se apuren. Lo van a ver como quiera. Pongo el pinche diamante. A ver, vamos a ordenar este pedo. Ok, ahí está. Tengo carne de zombie. Bueno, entonces lo mejor que puedo, no es lo mejor, pero lo que debo hacer es ir por obsidiana. Y para hacer obsidiana necesitamos lava. Y para hacer lava, pues necesitamos agua. Digo, para hacer obsidiana, que lava lava se convierta en obsidiana, pues necesitamos agua. Así que no hay una cubeta, porque ya sé que el pinche Capón la va a cagar. Déjenme dejar uno aquí. Y bueno, vamos a darle negros. A ver, ¿dónde podría agarrar lava acá? Bien pinche. Voy a hacer eso de noche. Pues yo creo que vamos a dormir, señores. Para que nadie nos moleste. Déjenme aquí agarrar este pedo. Voy a echar la dormida. Je, 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 je. Nego, pinche conejo. Je. Ahí está. Vamos a dormir. Move, bitch, move. Duerme, duerme, duerme. Creo que aquí en el mundo exterior había... What the fuck? ¿Este no es el mapa o qué? Chal, este no es el mapa, señores. Agarré el mapa equivocado. De hecho, déjenme tirar esta mierda. Si esta madre no va a servir, déjenme tirarla ahí. ¿Dónde dejé el otro? Fucking mapa. Voy a poder apagar mi pinche mapa. No me ves que voy a tener que craftear otro. No estoy dispuesto a craftear otro. Me niego. Lo habré dejado en el infierno. Cheto, señores. ¿Dónde queda mi mapa? ¿Quién me lo robó? Puta madre. Vamos a tener que craftear otro. Ah, ¿qué era? No, tengo ni lingotes. No, señor. No sé dónde queda el pinche mapa. Vamos a poner un pinche mapa. Ok, así se escribe muy bien. Al Capón. Ok. Tampoco. Bueno, ¿qué le pasó a los pinches mapas de aquí? A lo mejor tiene que ser un mapa en blanco. A ver. Pero ¿por qué 64, güey? Qué exageración. Quiero uno nomás. Gracias. Ahí está el mapa. Soy el mapa. Soy el mapa. Ok, ¿ya vieron? Para allá hay lava. Oh, pero está abajo. Chinga la madre. Bueno. No hay pedo, Rosa. No hay pedo. El Capón puede ir allá sin ningún problema. Soy el mapa. Soy el mapa. Soy el mapa. No tengo que irte antes la pinche dora. Dora la mamadora, de veras. Ok, espero no caerme. Espero no encontrar ningún creeper. Creo que está aquí abajo. Debe estar abajo. Ay, ya me pasé, de hecho. Y ya está. A cabrón. Si es lava. No, marca tierra. No más que marca tierra. Oh, shit. Voy a ir para acá adentro. Ahí acá está muy iluminado. Oh, es la otra entrada. Jolines, macho. ¿De dónde voy a pescar lava? Oh, shit. Necesito bastante obsidiana. Chas. Ya no se ve en este pinche mapa. No, pues vamos a caminarle, señores. No hay de otra. Vamos a caminarle. Vamos a buscar. Porque luego hay madres de lava. Así en las... Así en las afueras. Entonces yo creo que vale la pena buscarlas esas. Para no internarme hasta abajo de una pinche cueva y buscar la puta lava. Bueno, que en teoría donde encontré diamantes, ahí había. Siempre había lava. Nunca se me ocurrió hacer ese pedo del ender chest, eh. Puta, hasta ahorita, señores. Pero bueno. Vamos a ver dónde putas habrá lava. No, pero en el infierno no se puede poner agua. Pero se puede traer agua. No, pues no sé, señores. ¿Por dónde? No, pues lo voy a tener que cavar, raza. Bueno, vamos allá. Donde está la trampa hasta abajo, ahí hay... ¿Cómo se llama? Hay un túnel. Por ahí podemos ir. Por lava y por obsidiana. Ok, vamos por acá. Vamos a sacar el pichis alto bien pro. Ahora vamos por acá. Vamos por acá. Vale, pichis pollos. Ahora vamos por acá. Pero la otra es traer. Traer lava. Eso sí puede hacer, traer lava. ¿No? Ok. Vamos a traer lava. Lava sí podemos traer. ¿Quién chinga? Digo que no. Digo que con dos cubetazos basta de lava. Vamos por la lava, señores. El infierno. Es más que más rápido. ¿No? Déjame comer. Puta, me estoy acá dando la comida bien pinche rápido. Voy a tener que cocer las pinches papas para llevármelas. Bueno, aunque tengo las pociones esas para ir con el dragón. Pero bueno, miren mi mapa. Qué loco, Shone. Te marca dónde putas estás. Ok. Ahí hay lava. Y lava de a madre. Entonces vamos a bajar. Vamos a bajar por aquí. Ahora tengo que llegar a la lava. Es el pedo. No hay problema. Miren cómo van estas. Estas no han crecido. Ok, que para que... Oh, estas malas para que crezcan tienen que estar en la oscuridad. Miscusi. Sí, sí me dijeron. Si no están en la oscura no van a crecer. Bueno. Vamos a encerrar a las hijas de perra. Vamos a encerrar a las hijas de perra. Es que esta pinche piedra alumbra un chingo. Ok. Ok. Vamos a encerrarlas aquí. Perfecto. Ahí tienen que crecer. Ok. ¿Qué pedo? Un Mac Mac Cube. Ok. Vamos a la lava. Lava, 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 lava. Lava, 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 lava. Lava, lava, lava. Miren, todavía está lleno de cosas aquí. No mames. Lava, 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 lava. No se asusten, culos. Y estamos de vuelta. Así. Acapón. ¿Qué putas hiciste? Bueno, señores. Les voy a contar qué pasó. Estaba grabando, señores. Me encontraba grabando muy a gusto. Y lamentablemente no sé qué pasó con la luz que se fue. Y yo. ¿Qué pedo? Y me metí al Minecraft, señores. Y les voy a ser sincero. El mundo estaba dañado. El mundo, este... Estaba hecho cake. Si se fijan la experiencia que tengo, es tres. Entonces, pues lo tuve que rescatar de un mundo anterior. Y hacer por ahí unas mañas para recuperarlo, etc. Pero no sé por qué se me dañó el mundo. Hoy, este... Imagínense, en el capítulo 49. Como quiera ya está todo arreglado, señores. Iba a venir a buscarla aquí, pero saben que mejor no. Está muy cabrón. Ay, güey. Qué pedo con ese pinche, güey. Espérate, pinche gasto. Está muy alocado. Venía a buscar exactamente aquí lava, pero no, señores. Está muy, muy cabrón encontrar lava ahí. Está muy arriesgado. Entonces, bueno. Espero que se haya guardado. Sí, aquí tengo mi armadura guardada. Ok. Más o menos tengo todo guardado. Nada más faltan los 30 de experiencia. Los cuales me los pienso dar ahorita, señores. Y disculpen, por ahí si ven algo que no cuadra. Pero todo lo tuve que acomodar. Vamos a poner este pedo. En 30. ¡Tamadre, güey! ¿Cuántos botales para llegar a 30? ¡Tamadre, güey! Una pinche botella pedorra. ¡Órale, sí es un chingo, eh! Miren, serán un chingo. Bueno, ok. Ahí estamos, señores. Con el chiste, vamos por lava. Pinche capítulo fail, señores. ¡Tamadre! Bueno, no todo lo que uno graba es perfecto. Y, pues, ¿qué les puedo decir? Pero sí está grabando muy campantemente en eso. ¡Fuck! Se me fue la luz. Y yo, gracias, Telmex. Aparte del show. Puras fallas. Pero bueno, continuamos con nuestra búsqueda Lendership. Miren, para acá es donde les decía. ¿Qué puede haber? Por acá todo esto lo acabó el coto. De ahí me vine para acá. Ok. Estoy recordando, señores. ¿Para dónde putas me vine? Porque yo cabe un poco más. A ver si por aquí abajo hay lava. Necesitamos lava. Ok. Acá no sé si hay lava. ¿En qué capa estamos? Estamos en la 9. ¡Oh, puta! Aquí estamos bien abajo. A ver si escuchamos lava por ahí. ¡Nope! No oímos lava por ahí. Tengo que buscar lava, señores. Por aquí. ¿En algún lugar debe haber lava? Mira, la puta hora para encontrar lavas. Ahí les encargo el pedito que voy a aventar. Ya la escuché. Ya la escuché. Yo la escuché lava por aquí. Ok, déjenme ver. Tengo aquí unas pinches velas. Voy a poner las velas acá. Escucho al zombie. Teoría por aquí si hay agua. De haber lava. Pues digo que había encontrado una pinche cueva bien matona. Ok, ya me conecté con otro lado. Hola, zombie. Hola, zombie. ¡Ay, hay lava! ¡Excelentísimo! Ok, bueno. No tardamos mucho. Ahorita te mato, güey. ¿Pare de sufrir, negro? Ok, ahí está. Vamos por la lava. Oh, oh, oh. De una vez aquí puedo agarrar obsidiana. Ok. Vamos a quitar esta. Ok, ahora. Y vamos a quemar lo demás de la lava, señores. ¡Sencillo! ¡Sencillito! Y ahora viene la hueva, señores, de quitar todo este pedo. Hay que quitar la lava. Nada más que hay que fijarnos que abajo no haya más exacto eso, mero. Precisamente eso me refería. ¡Oh, shit! Ok, ya está. Vamos a poner esto aquí. Ok, perfecto. Aquí en esta obsidiana no hay puta. Vamos a quitar los señores ahí. Con la paciencia de ustedes y la mía vamos a estar. Pero puta, lo bueno es que tenía un backup del mapa, señores, porque si no, les juro que me hubiera suicidado. Imagínense cuántos pinches capítulos hacía la chingada. 49 capítulos. ¡No! Puras fallas. Pero bueno, lo bueno es que se lo podemos rescatar. Este, como quiera, aquí vamos a grabar el inventario, señores, porque se me vuelve un desmadre esto. Y no quiero que se me vuelva un desmadre. Ahora, ¿cuántas madres de estas necesitamos? 16, ¿no? Madre santa. Y pues son para dos cofres. Tiene que ser uno para acá y otro para allá. Go, go, go. Bueno, si quieren checar un poco de lo del speed con la experiencia, pueden checar mi video anterior. Que es el de la pro-release 1.4.4. Ahí voy. Ahí lo pueden ver, ahí sale un poco del speed. Porque se me hace que en este capítulo no voy a alcanzar a ponerlo. Entonces voy a tener que hacer capítulo 50 y terminar en el 51. O tal vez terminar en el 52, si me encuentro algo más que hacer. Pues es que todas estas ideas las dan ustedes. Resaludan muchos. Me dicen, no mames, pinche Capón, ya vas yendo al mundo del Ender Dragon. Hace pinches 30 capítulos. Y le digo, pues sí, pero no es pedo mío. Ustedes dicen, oye Capón, haz esto. Oye Capón, te toca esto. Oye Capón, te conviene hacer esto, güey, para no tener una chingada. Yo soy obediente. Para que todo el mundo quede contento, por eso lo estoy haciendo, raza. No crean. O sea, para mí también. No crean que yo estoy ya martes de esta pinche serie, ya la quiero terminar. Quiero empezar otra. O sea, hay otras que van a ser con gente ya, series duales. Ya un poco más entretenidas para ustedes. Bueno, esta estuvo muy chingona. La verdad, esta serie es de las mejores que he tenido. Pero ya, su puta, 50 capítulos ya estuvo bueno, negro. Y hay que darle chance a lo nuevo. Y dejar que lo viejo se vaya. Madre santa. ¿Cuántas llevo, güey? 11 paso. Puta madre. O sea, acomódense porque me van a ver picando esta madre. No hay de otra. Pero dicen eso. Inclusive me tuve que dar algunas cosillas. Ay, güey. Ok, miren, esa también estaba volando. Me tuve que dar algunas cosillas también. Como una espada de diamante y el arco ese que voy a perder. Pero ese pinche arco me lo dan. El arco es lo de menos. Ok, vamos acá. Ya me lo terminamos, raza. Ya me lo terminamos. Y bueno, en teoría, después del siguiente capítulo, el que sigue, señores, es en vivo. Es totalmente live. La final, señores. La final. La cague o no, la final es en vivo. Yo voy a meter algún mod para explotarlo. Porque seguramente cuando lo terminan va a pedir explótalo al capón. Y al capón bien obediente lo voy a explotar. Güey. Ok, ahí está, eh. Ya chingué para esos cuatro cuadritos. Y ahora te voy a hacer regresar a la superficie. Creo que es de noche, de según el mapa. Como pica, pican los mosquitos. Ya sé que llevo muchos capítulos con esa canción. De hecho, llevo varios días con esa canción. Pero pues, ¿qué les puedo decir? ¿Cuántos son? 18, no, son 16, ¿no? Sí, son 16. Creo que ya, ya esto me pasé. Sí, son 16, no, 18. ¿Qué pedo conmigo? Bueno, señores, vamos. Vamos a regresarnos. Hola, señor zombie. Ah, este güey me dio la vuelta. Qué loco, eh. Mira el pinche zombie por dónde salió. Hijo de su pinche madre. ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Un Enderman? ¿Por dónde salgo ahora, señores? Ese es el pedo. Creo que es por acá. Está escuchando Endermans. ¿Dónde está usted, señor Enderman? Ay, güey. No, según yo, es para acá. Sí, hay huevos para acá. Yo para acá. Eje, ya encontramos la salida. Muy bien, señores. Hemos salido de este pedo. Ahora por acá. Ahora por acá. ¿Eh? Ay, güey. Pinche ubicación, eh. ¿Qué tal el pinche Minecraft? Ahora por acá. Tiri, 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 tiri. Es súper ubicada el campón. Listo. Bueno, ahora sí, vamos a... Tengo las Ender Pairs. No, no las tengo. Vamos para acá. Vamos para hacer Ender Beach. Y aquí, por supuesto, es de noche. Por supuesto, hay monstruos. Bien, vamos a saltar acá. Bien Parkour Style. Ay, güey. Un Creeper. A ver, déjenme checar si tengo el Creeper Ant Explosion, el mod. Porque según yo no, eh. Porque me decían que las flechas no es lo tan porque tenía eso. Según yo no lo tengo instalado, eh, raza. Según yo. A ver, viene este Creeper. ¿Ven? No lo tengo instalado, señores. Qué raro. Bueno, ni pedo. Vamos a comer. Mis últimas chuletas, raza. Mis últimas chuletas. Entonces, que con eso de la experiencia me la terminé todo. ¡Pack you, nigga! ¡Ah, está lloviendo! Que no llueva. Vamos a apagar la lluvia porque se me coge la armadura. Y, ok. Aquí me viene la pinche calavera. Por acá tenía Ender Vergas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está Ender Pairs. Vamos a poner 16, señores. Porque tengo que encontrar otra vez el portal. Ya no me acuerdo dónde está. Ya no me acuerdo de qué puta dirección está esa madre. Bueno. Vamos a poner. Son dos, 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 dos. Ok. Perfecto. Y aquí son dos adentro. Y... ¡Ah! Las tengo que convertir en Eye of Ender. Perdón, perdón, perdón. Fuck it. Vamos a convertirlas todas en Eye of Ender. Vamos a matar a esta pinche madre, güey. Qué puta... A la verga. Pobrecita. Muy mal, negro. Ok. Vamos a ver dónde están estas madres. Aquí están. Muy bien. Ahora creo que es... Ah, cabrón. Pedo conmigo. Buenas drogas. ¿Te estás aventando, Capón? ¿Es con esta madre? No, es con el polvito. ¿Qué vas a poner? Este pedo. Vamos a poner el polvo. ¡Listo! Tengo Eye of Ender. La madre, vente para acá. Ok. Y esto vamos a agarrarlo. Ahora sí. Dos, 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 dos. Perfecto. Ponemos dos. Tenemos dos cofres, señores. Ahora, este cofre, uno se queda aquí y el otro se va conmigo. ¿Cuánto le cabe? Más o menos. No mucho, pero... Bueno, algo es algo. Ok. Vamos a dejar la tierra. Este pedo, 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 este pedo. El mapa no va a servir de nada. ¿A dónde voy, señores? Entonces, son los preparativos previos para ir a romperme la madre. Y ustedes díganme, señores, en sus comentarios, qué preparativos debo tener la pinche... Bueno, esta madre, me voy a llevar la pala por cualquier cosa. Mi super espada que no la puedo reparar. El asadón lo dejo. Esta madre, el pico tampoco me sirve. Ok. Y aquí vamos... Déjame... Creo que las pinches papas... Creo que las papas si se cocina te curan tres, ¿no? Tengo entendido. A ver, vamos a cocinar. Oh, miren, ahí tengo iron. Ok. Muy bien. El iron, ¿qué iba a hacer con el iron? Nada. Nada, 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 nada. Ok. Tengo que dejar mi armadura. Es hora de cambiármela. Es hora de pimpear al alcapón. Ok. Perfecto. Vamos a agarrar el... Esta madre, el arco. Es el bueno. Este pinche arco no sirve. Comida. Oh, bueno, aquí tengo un chingo de chuletas. Nada, ven, ni para qué me preocupo por las pinches papas. Fair aspecto. Bueno, esta no me sirve. La idea, la idea, yo quería reparar esta pinche espada, pero a mí sí que es muy caro. Mira. Esta madre. Bueno, pues cualquier cosa voy a usar esta espada. Tengo esta madre. Tengo las flechas explosivas. Con 45 bastan. Tengo una pechuga de pollo que no me sirve igual para nada. Tengo estas para encontrar al güey este. Tengo esta pala para acabar. Pongo los diamantes aquí. Ok. Y ahora vamos acá. Ay, vieron cómo se hizo. Ok. Y en el siguiente capítulo, señores, voy a ponerlo en rápido, en secuencia rápida de la experiencia para que vean que sí pasó. Vamos a platicar de los temas que ustedes me dejaron. Y listo, señores. Ok. Posición de invisibilidad. Vamos a ponerlo en esta. Y luego, poción de healing. Para que la capón se cure y la destrenche. Pues espero que con esto me alcance, señores, porque voy a ir contra los dos mobs más cabrones del pinche Minecraft. Acuérdense que también voy con el Wither. No nomás voy así de enchilame la gorda. El Wither lo voy a invocar allá para que me ayude con los Endermans. En lo que mato al dragón y mato al Wither. O sea, va a ser un pinche cagadero, señores, allá del otro lado. Y bueno, racita, básicamente ya estamos más que listos para ir a echarnos al dragón. Solo falta ir al portal, pero eso lo veremos, señores, hasta cuando sea el live stream del final del mundo hardcore del Al Capón. Bye, bye.